Música Música En vano he de ocultar cuánto te quiero En vano he de negar que te amo a ti Dormida yo te miro entre mis sueños Despierto y yo tan solo pienso en ti Música Mis ojos te denuncian lo que siento Mis ojos te lo dicen al mío Música Que dentro de mi pecho ya muy dentro Fallece un corazón de tanto amar Música En vano he de ocultar cuánto te quiero Música En vano he de negar que te amo a ti Dormida yo te miro entre mis sueños Despierto y yo tan solo pienso en ti Música 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 Música